Programar en un videojuego generalmente no resulta de lo más sencillo del mundo Hay todo un proceso creativo detrás y mediante este proceso siempre hay pruebas, hay fallas y hay contenido que a la final no se llega a salir en el videojuego como tal A partir de la era de Playstation 2 esto ya fue muy común y luego mientras fueron avanzando las generaciones ya se hizo bastante común ya que los videojuegos demandaban de un proceso creativo más amplio y también de un grupo técnico mucho más elaborado que antes En el caso de Guitar Hero es un poco más interesante y ya que el proceso creativo no solo involucraba programación ni tampoco visuales sino también involucraba todo un proceso de licenciamiento de canciones Dicho proceso también tenían que realizarse a través de las multipistas es decir pistas por separado de cada uno de los instrumentos de las canciones También realizar una mezcla final lo cual demandaba bastante presupuesto y además tenías que pedir permiso directamente ya sea a las bandas o también a las productoras o disqueras Lo cual a veces resultaba bastante bien y pues las disqueras o la banda accedía pero a veces resultaba algo mal y quizá la canción que a la final decidías poner en el videojuego a la final no terminaba saliendo Gracias a la página de Coding Room Floor al día de hoy tenemos ese contenido que fue eliminado que de hecho estaba en los archivos de los videojuegos de Guitar Hero actualmente lo podemos ver y podemos saber de qué se trata de cada una de las sagas por eso que el día de hoy te vamos a contar sobre el contenido eliminado en la saga de Guitar Hero pero el día de hoy yo no estaré solo en el video sino que me acompañará Ashel Rod así que un aplauso por favor Hola a todos Soy Ashel Rod y es un placer estar aquí en el canal de Zen muchas gracias por invitarme Video sin usar Entre el resto de las películas del juego que se encuentran dentro de la carpeta películas llamada acertadamente hay una película breve y sin audio con el nombre de folk.ps La imagen utilizada en el fondo del video es notable ya que muestra un HUD de aspecto muy diferente al del desarrollo anterior así como un diapasón de notas diferente y de aspecto más tosco Además, el logo del juego difiere ligeramente de la versión final siendo el 3 más alto que en el logo final y con un punto en el costado que tampoco se encuentra en la versión final También existen pequeños cambios en los sprites del juego que se encuentran en el primer trailer oficial y en las imágenes de la versión de Xbox 360 estos son que las cuerdas de colores estaban completamente pintadas de su color predeterminado a diferencia de la versión final que simplemente se colorearon los bordes El rocómetro utilizaba una fuente distinta en la palabra rock esto es más notorio si abrimos las imágenes disponibles en la versión de Xbox 360 En los trailers oficiales del juego se puede ver que el icono del objeto WAMI era completamente distinto al de la versión final Si, así es, Brett Mitchells estaba planeado para estar en las versiones de PS2 En las versiones HD, es decir, Playstation 3, Xbox 360 y PC el cantante de Poison Brett Mitchells actúa como cantante en las canciones Talk Dirty, Tomei, Got That Far Fue eliminado de las versiones de Playstation 2 y Wii pero de la manera más floja posible Su modelo y texturas fueron reemplazados por un duplicado del cantante masculino predeterminado se desconoce por qué este es el caso aunque puede deberse a la insatisfacción de los desarrolladores con el aspecto de su modelo degradado Ay, pero que no ven que Guitar Hero 3 y Clone Hero es exactamente lo mismo Solo esperen a que pongan animaciones en el Clone Hero y verán que el Clone Hero es mucho mejor que el Guitar Hero 3 ya que ahí puedes jugar cumbias y también puedes tocar top step Calla, clonerito, vuelve a tu rincón En Guitar Hero Smash Hits podemos ver en el inicio el logo de Vinox que fue la desarrolladora de este juego y también dentro de esa presentación del logo se puede ver como hay a un chart bastante loco de la presentación del logo sin embargo, lo que no muchos sabían es que podemos tocar ese mismo chart dentro del juego accediendo a un menú de debug y donde podemos tocarlo pero las animaciones no funcionarán solo servirá el chart y es exactamente el mismo si quieren jugar el mismo chart pues lo pueden jugar en el Clone Hero también se descubrió que la pista de guitarra y el preview de la canción Battery de Metallica se encontraban dentro de los archivos del juego Acuérdense que esta canción salió para Guitar Hero Metallica no se sabe muy bien por qué está ahí tal vez querían incluirla en el juego o quizás simplemente la pusieron para testear porque aún no conseguían los derechos de las demás canciones y pues querían ver si servía o no el juego en ciertos aspectos tal vez me imagino yo Como todos sabrán, en Guitar Hero 5 fue la primera vez que teníamos la opción de poder exportar canciones DLC de Guitar Hero World Tour así como algunas canciones de su setlist mediante una actualización especial A pesar de esto, se encontró dentro de los archivos internos de Guitar Hero 5 en subversión para Wii varias canciones que no fueron usadas y que probablemente se tenían pensado que estas fueran exportables o fueran DLC ahora tocará hablar acerca de una canción nueva entre comillas la cual es medley.pack.ngc es una especie de mezcla de varios charts de canciones de World Tour estas canciones son Beautiful Disaster de 311 Freak on a Leash The Corn About a Girl The Nirvana What I've Done The Linkin Park Are You Gonna Go My Way The Lenny Kravitz Fell The Pine The Dinosaur Junior Prisoner of Society The The Living Man Y Dammit The Blink 182 Lo más curioso es que tiene chart para todos los instrumentos Se desconoce por completo el propósito de este chart Aparte del midley de World Tour tenemos otras 4 canciones eliminadas Estas son Bogeyes de la banda The Drecked I Alone de la banda Life March of the Pigs de la banda Nine Inch Nails Y para nuestra sorpresa Black Dog de Led Zeppelin Así es Led Zeppelin Una banda que no prestaba sus canciones para absolutamente nada Excepto por un par de películas Lo íbamos a ver en Guitar Hero 5 Lo más curioso es que los charts de cada una de estas canciones Están ya terminados A excepción de I Alone Que solo tiene la parte de la batería y de la voz El resto de charts no usados son bastante interesantes Algunos corresponden a canciones que aparecerían más tarde con ODLC Otras se tenían planeado para GH5 Pero fueron reutilizados para Band Hero Y los últimos no se utilizaron en ninguna otra entrega de la saga Tanto en DJ Hero 1 como en DJ Hero 2 Podemos ver que hay mezclas que no llegaron a salir a la luz Pero que se encontraban dentro de los archivos del juego Probablemente porque de último momento tal vez Los artistas se enteraron de estas remezclas Y tal vez no les gustó como quedó el resultado final O de plano no querían que se usara su canción como tal Así que se opusieron a que saliera al juego Eso es lo que puedo deducir Algunas de estas remezclas están bastante geniales En lo personal me gustó mucho la de Sock My Kiss Pero bueno, si es que ustedes quieren escuchar estas remezclas Las voy a dejar abajo en la descripción Antes de irnos tenemos unos datos extra que queríamos compartir con ustedes De contenido eliminado El característico cabello Sakura de Shirley Crowley Está disponible para usarlo en la creación de avatares de Guitar Hero 5 Pero únicamente para la versión de Playstation 2 Quizá se tenía planeado que Shirley apareciera en esta entrega Pero al parecer se descartó a último momento Parece ser que el set list de Guitar Hero Aerosmith Iba a ser un tanto diferente a lo que conocemos Ya que en el 2008 en una entrevista que dio Joe Perry Para la revista Game Informer Él dijo que iba a tener una set list de canciones Que ya estaban confirmadas Como All The Young Dudes, All Night On All Day Pero también mencionó otros nombres de otras bandas que jamás vimos Como por ejemplo Deep Purple y también The White Stripes Pues nada, a lo mejor al último momento no consiguieron las licencias O pues hubo algún problema Y pues esas canciones fueron descartadas de último momento Y nada gente, eso ha sido todo por hoy No se olviden que si es que les gustó este video de contenido eliminado Dejen su like para ver si es que hacemos contenido eliminado de Rock Band Así que ya saben si es que les gustó Machaquen ese like para ver si tenemos una secuela Que sería mostrando todo el contenido eliminado de los juegos de Rock Band Quiero agradecer de forma especial a mi pana Ashelrod Por haber colaborado en este video Y esperemos que esto se repita Agradezco cordialmente a Zen por haberme invitado a su canal Y poder hacer esta colaboración Esperemos de todo corazón que les haya gustado este video No olviden suscribirse al canal de Zen Seguirlo en Instagram para responder algunas de sus dudas y recomendaciones Y por supuesto, en Twitch donde estará jugando Todas las entregas de Guitar Hero y Rock Band Yo soy Ashelrod Y yo soy Zen Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós